La muerte, la sangre y las tripas Con mi mejor habitación Soy el reptil dominador El cuero, el sexo y el sudor Y un alucinante esplendor Nada puede ser mejor Soy el reptil dominador 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 Sin dormir y casi sin comer Puedo yo permanecer Estoy cubierto de formol Soy el reptil dominador 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 Sueño con nunca despertar Y de esta pesadilla escapar Soy el reptil dominador Soy el reptil dominador